. No te victimices por qué. La jurada destrozó a una participante del bailando. Las peleas y los enfrentamientos parecen ser los principales atractivos en la emisión del Bailando 2018. Participantes y jurados, dejan de lado el tema baile y se someten a fuertes guerras mediáticas en las que no tienen piedad y se dicen de todo. . La noche del viernes 30 de noviembre no fue la excepción, una vez más, el piso del 13 fue testigo de un enfrentamiento de famosas. Las protagonistas de la última rivalidad son, Florencia Peña y Mica Biciconte. . . Las mediáticas se enfrentaron luego de la lapidaria devolución de la actriz. . . Para mí el arte tiene que conmover y en esta chacarera, que pudo haber estado bien, no me pasó nada, dijo la jurada con voto secreto. . . Tras escuchar las fuertes palabras, Mica no aguantó y respondió, ¿y qué hago? ¿Me pongo una cinta en la cara, una bolsa? Declaró. . Luego, Florencia no se quedó atrás e inmediatamente lanzó, si nunca vas a aceptar una devolución es muy difícil, manifestó la actriz. . Más tarde, en un intenso ida y vuelta, Biciconte agregó, hace diez devoluciones que no te gusta nada. . . No te victimices porque no tengo nada contra vos, te lo puedo jurar, sostuvo Peña con un tono más fuerte y notablemente enojada. . 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